Buenas gente, estamos en Jenshin Impact Y como podéis ver, tengo por aquí a Bárbara Que me ha tocado ahora mismo En los gachapones Bueno, he cambiado Los cristales que tenía Y bueno, luego aparte me han dado aquí en correo Me han dado 160 Bueno, y con esto pues he hecho una tirada Y con lo otro y un poquito más que me han dado También en, no sé dónde O sea, en alguna Misión que tenía yo o de algo, he hecho Dos tiradas, en la primera tirada Me ha tocado a Bárbara Y en la segunda me ha tocado un arma Un garrote, no sé qué, de 3 estrellas Una mierda, vamos Así que bueno, tengo por aquí a Bárbara, he quitado A Caella, pero no sé realmente Sé que está cura, pero no sé muy bien Qué hace, ahora lo que me interesa Porque me han dicho que si llego a rango 10 Me van a dar 10 tiradas Para 20, así que Me interesaría llegar, la verdad Así que quiero subir de nivel Voy a dedicarme a hacer Un poco de misiones y tal Y a ver cuáles hago Requiere dar rango de aventura 15 Nada, y este Espérate, vamos por orden Por la mañana sin lágrimas Misión, no Rango de, vale De esta tengo que subir un nivel más Misión legendaria ¿Puedo hacerla? Habla con Amber Amber quiere preguntarte algo sobre las alas voladoras Vamos a hacer esta La he seleccionado, ¿no? Correcto Hostia, está tomada por culo Está en la ciudad Vale, tenemos punto de teletransporte Tenemos un punto aquí Que no sé por qué No está desbloqueado Esta, creo que Es que dicen que cura Pero no sé cómo cura Esta es de agua Necesitaría a Filt Ahora es de fuego ¿O qué? Dame cosas, dame cosas Pues pensé que el punto este Lo había desbloqueado en el capítulo anterior Hostia, cuánta violencia Te vas a quedar sin escudo en breves Ah, sin escudo, chaval No sé... Ah, vale, vale Digo, no se recargará el escudo, ¿no? Eso creo que no lo hace mucho, ¿eh? Y se convierte en fuego ¿Cómo va, Bárbara? Esto no le estaré curando, ¿no? Coño, que se ha regenerado el escudo, ¿eh? Pero bueno, muerto Tenemos cofre por aquí Iremos a desbloquear el punto de teletransporte Y nos vamos con Amber A ver qué quiere Vale, punto de teletransporte está por aquí Va a estar arriba, seguro Investigar... Eh, le he dado Un rábano Pues pensé que esto ya lo tenía hecho, ¿eh? Esto lo quiero Punto de teletransporte Y me da protogemas también Cinco, no es tan mal ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es esto? A ver, vamos a subir por aquí Y con las alas voy a intentar tocarlo o algo Si no me caigo, claro Creo que no llego, ¿eh? Bueno, vamos a esperar a que se recargue esto Tengo curiosidad por ver qué es eso Y aquí tengo bastante mierda de esta, ¿eh? Debería cogerla también Pues la cogeré Vamos a ver qué es eso Y luego cojo lo de abajo Y luego nos vamos con Amber Parece como un portal, ¿no? Espérate, a ver si me va a llevar a algún sitio Que no me interesa ahora mismo Está demasiado alto para que yo llegue Desde la corriente de aire esa de allí A lo mejor Eso me va a dar un cofre ahí abajo Ah, no Es una corriente, pero no, no es una corriente Está protegido el cofre ese de allí Vale, allí tenemos otro Pero esto No sé qué hace eso Vamos a seguir al bicho este Que ya lo he perdido, por cierto Y aquí hay otro Hola, bicho Te sigo Dame cosas Ahí tenemos otro bicho Que al final no le he seguido ¿Dónde estás? Ese bicho es nuevo, ¿eh? Vale Es inmune ¿Para vosotros? ¿Para que juguéis? A ver si se me carga el ulti Es inmune Es inmune a esto, ¿vale? Opción Bueno, el ulti se me ha cargado Pero ya no lo necesito Hierro Y más hierro Algún día tendré que usarlo Vale Y Esto está fuerte, ¿eh? Espérate Así, así ¿No? No, esto era con el bicho este, creo Sí, con el bicho rápido, ¿eh? Electrocristal Aquí hay otro Electrocristal Calla, bicho Y para mí Me la suda si me quemo Otro bicho ahí A este sí que le va a afectar el fuego ¿Eh? ¿No? ¿De qué tipo es este? Ese es de roca Aprovechamos y usamos el ulti Le fundo Si es que estoy muy fuerte Vale Hemos dicho que faltaba uno de Faltaba un bicho, ¿no? Para que me dieran el cofre Vale, está allí Vamos a ver este que me da Buenas tardes Te sigo Tengo ganas de subir al 10 ya Que me dan una tirada Una tirada de 10 Hace que pueda subir por aquí Pero Ah, era para esto ¿Y esto qué hace? Túnel de espacio-tiempo activado ¿What? ¿Dónde cojones estoy? Ah, esto es para ir a la isla Esta de mierda Vale ¿Y cómo vuelvo? Esto es Anemo, ¿no? Hola Hostia Hostia Está medio muerto ¿Cómo puedo curarle con Bárbara? A ver Si se cura o algo Sí, sí Se cura No Pero no Le sale Es muy rentable curarse Coño Que me caigo ¿Eh? 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 Necesitamos a la china La china no le va a hacer nada a eso Pero a ver si le puedo quitar la barrera a este No, pues estaba pensando, digo Seguro que me lleva a la isla esta o algo Que es un portal Lo había pensado, ¿eh? Vale, creo que le he quitado la barrera a ese Que pesado el de fuego, tío Creo que puedo ganar, ¿eh? Ostión Ah, bueno, esa ha muerto Me la suda A ver si con Bárbara Usando esto puedo curar a esta Un poquito se ha curado El ulti, esto va a ayudar Que no me la das, ¿eh? A ver si le quito la puta barrera Se la quité A ver si no se la pone otra vez Te estoy fundiendo, chaval Y es nivel más bajo que tú Cofre Pues ahora mi idea era volver Pero bueno Creo que no tengo yo nivel Para estar aquí, ¿eh? Pluma Ingenio Tal, tal Experiencia Vale ¿Cómo coño vuelvo? ¿Cómo vuelvo? A ver si Como no puedo volver Y te da que nadar O alguna mierda de estas Porque para usar Los puntos de teletransporte Tengo que estar en uno, ¿no? Me imagino Aquí hay poco más, ¿eh? ¿O es este el punto de teletransporte? Bloqueado Nivel 20 o superior Sí Ya te digo yo que es mala idea Venir aquí A ver, ¿puedo ir Aquí? Sí Sí, vale No necesito estar en un punto de teletransporte Vale Hemos dicho Amber Pero ¿dónde estaba el bichejo este? Porque ahora lo he perdido Tenía un bicho Que me llevaba un cofre Macho y Era por aquí cerca Porque ahí está la mierda esa Creo que era subiendo Por aquí A ver si por lo menos Puedo hacer una misión Espérate Bajamos Que recargue esto Xiangling me parece Muy buena, ¿eh? Eh, ahí hay un cofre De momento De mi equipo Me parece que es la mejor Joder Que pesados sois Son de agua Y yo de agua No tengo nada Así que Vamos a usar Esto Y que esta se cure, ¿no? Son de agua Esta no es la indicada Pero bueno La indicada es Esta Hijo puta Dame cosas Eh, aquí tenemos un salto Que, ¿para qué? No sé para qué eso Pero bueno Debería curarme, ¿no? Pero ya, ya lo haré Vale, a ver si recarga la energía Ahí está ¿Que está muy alto? No Entonces es alto A ver si encuentro Donde estaba el otro sitio Que estoy buscando Mira, ahí es Pero los bichos Me han abierto esto Ahí tenemos un cofre Y ese cofre de allí ¿Cómo? Porque yo pensé Que me abrirían El cofre este Que está protegido Vale, espérate Que no tengo Está muerto ese Hoja Tal, tal Todo para mí Dos protogemas Bueno, si me van dando protogemas Me gusta ¿Cómo abro esto? A ver si sale algún bichejo aquí Bueno, de todas formas Creo que me voy a ir directamente A ver a Amber Que está a tomar por culo No sé muy bien Hacia dónde está Está hacia allá La ciudad Sí, ahí la veo La ciudad Estamos bastante lejos Venga, vamos Para la ciudad Ciudad, ciudad A la ciudad A ver qué quiere saber De las alas No creo que sea muy difícil Esta misión Rango de aventura Nueve Uno más necesitamos Está Está allá arriba A ver Bárbara No me parece mala Puede ser muy útil Pero claro Es No es para atacar Así que es una Una desventaja ¿No? Pero bueno Coño, ¿hay que subir más? Yo soy un vago Prefiero escalar Vale Ahí está Amber Hola Amber Te he buscado por todas partes ¿Cómo te va con las alas voladoras que te di? Funcionan bien Sí, están guapas las alas Es de lo que más me gusta Parece que te está comenzando a gustar Pero bueno No tienes una licencia de vuelo ¿Verdad? Eh, what? ¿Hikoumenko? ¿Qué es eso? Tendré que hacer pruebas de vuelo O algo Tendré que hacer pruebas de vuelo Tendré que hacer pruebas de vuelo O algo Tendré que hacer pruebas de vuelo O algo Pues yo no tengo de eso, eh Pues yo no tengo de eso, eh ¿Qué? ¿Hikoumenko? No, ¿Hikoumenko? Eso no me he escuchado nada Dispulta Siempre Todos estamos Estaban a todos Estaban a tener dismutados Así que todos Ellos Ent과�an Es ¿Ni? 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 No, me va a hacer hacer las pruebas, ya verás. Pues venga, que os la pasé con los ojos cerrados. Que sí, que sí, que yo lo hago. Venga, puedo hacerlo. No creo que sea muy difícil, ¿no? Mira, tú dime dónde. Vale, yo creo que he volado ya lo suficiente como para saber lo que tengo que hacer. A ver, a ver. Solo una persona puede usar las alas voladoras a la vez, eso ya lo sé. No puedes llevar nada por encima del límite de peso. O sea que hay límite de peso en el juego. No puedes despegar usando un Slime Anemo. Y así sucesivamente. Joder, ¿soy yo? La música está muy alta. Voy a bajar un poco la música, ¿eh? En levantamiento, vale. Ni me lo pienso leer. Bueno, supongo que es mejor que empiece. Amber se va y comienzas a leer tal tal, ¿vale? Bien. Y qué es lo importante. ¿Qué? O sea, hicimos un tiempo en el bosque. Solo tiempo, eso es que nosotros viajamos a la caja de un caja de cinturón. Entonces, me dejo mucho más fuerte de la caja de un caja de un caja de tiempo. Entonces, el caja de un caja de cinturón respondió. No, pero el cuástrofes no son más fuertes, sino de la capacidad de un poder y que es el poder. Eso fue lo que nosotros hemos hecho desde este mundo. ...y me ha hecho un gran cuento de hadas. ¡Esto fue una buena historia! Pero... ...que es un cuento de hadas... ¿Es un cuento de hadas? De todas formas, vamos a ir a la espalda de Amber. logro aquí, a ver si me dan protogemas Sí, cinco ¿Cuántas tengo ya? No sé cuántas tendré, ¿eh? No creo que tenga las necesarias 39 No, tengo una mierda Vale, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a bajar un poquito la música Está muy alta Bueno, muy alta Pero se la voy a bajar al 2 ¿Cómo te va, viajero? Déjanos tus comentarios Ahora no Vale, ¿dónde está Amber? Está... 800 metros, está a tomar por culo, ¿eh? Viaje rápido, ¿eh? Ya te digo yo Y tanto que viaje rápido Está lejos Está aquí Puedo ir desde este portal Vale Oye, esto lo miré, ¿no? Supongo que sí Ahí arriba está Vale, antes de nada Vamos a curar un poco, ¿no? Porque es que Están en la mierda algunos A ver Esto... No, esto es para revivir Espera, te tengo que revivir al mío Ahí está Esto que hace Disminuye el consumo de aguante Eso no es Cada 5 segundos Está bien esto Vale, ¿qué más? Brochetas Para ti A la china le voy a dar manzanas O setias de estas Como se llamen Y a ver el mío ¿Cómo se va curando? Quiero ver esto 345 Cada 30 segundos Dice 600 800 Hasta que se cura el máximo ¿No? Hay movida ahí Pero no quiero pegarme ahora Y Amber Está ahí arriba Pero aquí tengo algo Aquí hay algo, ¿eh? De hecho hay varias cosas Bueno, son débiles, ¿eh? Así que no tardo Vale Y tenemos algo por aquí Te fundo con filch Vale A ver, ¿qué es eso que Se ha quitado la marca o qué? Ah, esto es ¿Qué cojones? No llego, ¿eh? He llegado no sé cómo Vale Amber Ahí arriba Qué pesados que sois, tío Paso de vosotros Ahora quiero mi prueba Venga Venga, os mato Pero Una y no más, ¿eh? Ya está Bichos pesados Esa Esa aquí arriba, ¿no? Sí, ahí arriba es A saber lo que ha querido decir ¿Dónde está, Amber? Está por aquí Cofre de gratis Y tenemos un anemo de estos Por aquí Por... Por ahí No me tendré que tirar, ¿no? Porque paso A ver Hay que ir hacia... Hacia aquí delante Hay una corriente de aire Levantamiento Ahí arriba está Uf Qué coñazo, ¿eh? Bueno, no voy a dejarlo ahí Obviamente Ahí está Ahí está Eh... What? ¿Cómo lo cojo? Dejándome caer, ¿no? Directamente Pues vale Amber, ¿dónde coño estás? Es que no te veo, tía Permiso para volar Habla con Amber Y... Vale ¿Dónde cojones está Amber? Tú Dame comida Aquí estás Joder Estabas escondida Amber ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Leíste bien el manual de vuelo? Lo leí, pero... El manual de vuelo es muy denso Pero es una mierda historia Ya está, ¿eh? Oh, esto es un poco de gracia ¿No? ¿No? Es bastante divertido, ¿verdad? ¿En serio? ¡Ah! ¿Pero es lo que se llama Kurok? Me gusta también, ¿verdad? Lo que más me gusta es... ¿Vale a bailar con el slime? Si el slime que se rompe, se puede bailar con el slime que se rompiendo con el slime que se rompió, ¿verdad? ¡Vale a probarlo! ¡¡ Attention! ¡Y si have eso, 어머 yes! ... Me quiere mostrar los libros! Es un reconocimiento poco... hyaa! Es un dibujo de vida. Si, ve al labour andacion pensaba ¡ysun toques bello! Serémmas una librer, solo que te he pensado prese ketof por un unmetro. Y esta una forma de verlo, ¿que yo quiero? Pues tú la has confundido, ¿eh? La Paimon, así que no sé qué hablar. Venga, venga. Calla ya y vamos al lío. Bueno, pues... Este tema es el fin. Vamos a empezar a hacer el test. Venga. Que sí, que yo vuelo. Pero cállate ya. Ruta marcada hasta el final. Estoy listo. ¿Va por tiempo? Es un minuto. ¿Y ahora? Ah, vale, por aquí. Parece fácil, de momento. Ya está, ¿no? Aprobadme, hija puta. Lo has logrado, pero no es de sorprender. Dada la forma en que manejas tus alas voladoras en medio de la tormenta. Vaya puta mierda, aprueba, ¿eh? También hay que decirlo. Ah, que es más de una, vale. Pues vamos a Montrofra. Experiencia de aventurero, mineral, tal, tal. Un planeador en la ciudad de Mozart. Vamos para allá, a hacer la siguiente prueba. Teletransporte. Joder, otra vez me toca subir hasta arriba. Bueno, era de esperar, ¿no? Vale, ¿dónde está Sanber? Otra vez a subir. Supongo que serán dos, tres pruebas. No creo que sea más. Eso sí, se irán complicando. Esta ha sido fácil. Tienen todos el ulti cargado, menos este. Voy a subir por aquí. ¿Qué cojones? Sube, sube. Ahí está. Amber. ¿Dónde coño estás? A 60 metros. ¿Dónde coño estás? Está por aquí. Está aquí arriba, ¿no? Sí. Vamos, Amber. Hagamos cosas. Y luego seguro que me manda el pico ese o algo. Aquí estoy. Venga. Estoy listo. Mierda. Le he cagado, ¿eh? A ver, a ver. Le he cagado. No sé qué he hecho mal, pero algo he hecho mal ahí, ¿eh? A ver. Es que aquí me freno. Vale, vale. De otra forma ya no me da tiempo. ¿Dónde está el otro? Aquí. Gira, gira, coño. No gira. Oye, ¿el tiempo importa o no? Porque yo sigo aquí volando. Espérate, espérate. No sé si lo he hecho, ¿eh? Espérate. Vamos a pillar esto. A ver, ¿lo he hecho bien o no? Vamos a la fase final. Pues lo he hecho bien al final. Ahora hagamos la última prueba. Después de ella obtendrás tu licencia. Perfecto. Quiero mi licencia. Aunque iba a volar igual, ¿eh? Aunque suspenda. Ahora, ¿para dónde? Para acá. ¿Para dónde? ¿Para acá? No tiene mucho misterio esto, ¿eh? También hay que decirlo. ¡Oy! ¡Esoco no tomando el hilo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso es un sepirosu, es un sepirosu. ¡Eso es un sepirosu. ¡Eso es un sepirosu. Ahora me multa. Me dice que está prohibido volar o algo, ya verás. ¿Eh? ¿Nanita está acá? ¿Qué está pasando? ¿Que está pasando? ¿Que está pasando? Te atreo, digo yo. Se la comió el Barón Bunny. Estoy en la prueba del examen, chaval. Podrá usar en tu contra todo lo que digas. Te jode, chaval. ¿Por? De una hermana en la catedral que afirma que vio a Abel Rapat. ¿Ese qué coño es? Es un experto. Es que es un hombre que se llama el maldito. Es como el hombre que se hace. No, 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 no. Sí, sí. ¿Es un experto? ¿Eso es un hombre que se hace? Es un experto. Ah, es muy rápido. Hoy, hoy, me he llevado a la ciencia de la cultura de la cultura, pero... ...y me ha ido a la forma de ir... ...y me he ido a la ciencia de la cultura de la cultura, pero... ...y me he ido a la ciencia de la cultura, pero... ...y me he ido a la ciencia de la cultura. ¿Qué es eso? Entonces, es el lugar de la luz de Amber. ¿Me entiendes a dónde? Lo que me ha visto es el área de la ciudad de Kiyoizumi, pero... ... 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 Eu, poco... ... ... He aprobado o no ? A? ... Eh yo he aprobado, dame a mi... ... ...Tu..... No voy a ir a buscar al tío este ahora, eh Pues nada gente he subido un poquito el rango de aventurera... ...de aventurero ... Y... Pues nada, habrá que buscar al tío este para el siguiente A ver las misiones Espérate, ¿qué tal van? He completado alguna, por lo menos, ¿no? Viento, coraje y alas Acto 1 Un trabajo problemático Este es el que ha hecho, ¿no? Sí No, esta es la que estoy haciendo Requiere rango de aventura, 15 Hostia, pues no me va a dejar, ¿eh? No me va a dejar Pues nada, ya iré haciendo lo que pueda De momento esa no me deja seguir haciéndola Poco más, gente Dejamos aquí el capítulo y nos vemos en el próximo